Unidad, lucha, batalla y victoria. Un pueblo goloso y un rompecaderas en esclavitud. El de su reunido compasión retoma el sueño de libertad. Y no hay calma, hazma su vista, va construyendo la patria socialista. Somos millones con una sola voz, un pueblo libre en revolución. Somos presentes, en gran mañana, vamos forjando la patria soberana. Tribunzo es unión, socialismo a la liberación. Solidario es el tiempo de vida, amor a la semilla de un mundo mejor. Es la verdad, una antorcha que enciende la paz. Al que sube, no hay calma, el destino de alumbrar caminos con la dignidad. El que sube, unido compasión, retoma el sueño de libertad. Y no hay calma, hazma su vista, va construyendo la patria socialista. Con tres raíces como inspiración, florece el árbol de mazitas. Es Hugo Chávez, el que nos guía, junto a Zamora, Rodríguez y Bolívar. Unir América en una nación, un inmenso reto de libertad. Alerta al mundo, que ya camina, que hace justicia la espada de Bolívar. Somos millones, somos asolados, un pueblo libre en revolución. Somos presentes, en gran mañana, vamos forjando la patria soberana.